Hola amigos, les habla Fernando Arias desde México Aquí recordando nuestras canciones Todas esas canciones que nos piden en nuestras presentaciones personales Por ejemplo, esta No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que todos miran y mis santos ojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios? Que cuando me besas Tía mía Ya Sé que me sientes clavo Y ama Del universo Gracias amigos Por su atención Su amigo Fernando Arias Hasta pronto Too much No Me Más Gracias.